¿Qué es el Colegio de Michoacán? Yo era en el TEC de Jiquilpan, que trabajaba yo aquí en el Cebetis de Zamora. Me la encontré un día y ya nos fuimos a platicar qué hacía cada quien. Entonces, ¿y qué estás estudiando? Me preguntó, pues, contaduría pública. Como que cae como anillo al dedo porque está por abrirse el Colegio de Michoacán. Ahí quedó la plática, después me la volví a encontrar y entonces ya me dijo que requería que le ayudara yo, porque él iba a ser el secretario general del colegio y requería alguien de confianza para la administración. Yo en ese momento no estaba convencido porque, insisto, no se ve que era el Colegio de Michoacán. Y sí, fue un motivo de conflicto porque yo tenía una plaza federal en el Cebetis. Pero, a final de cuentas, lo que determinó que llegara al colegio es que un día llegó, investigó dónde vivía en Zaguayo, por la calle de Sor Juana. Llegó en la noche y me dio la chequera. Dijo, mañana te presentes a trabajar, tratándome como su alumno de sexto año de primaria. Y hay que hacer la nómina para apoyarla a Luis González, Francisco Miranda, Manuel Gómez, que se encargará de la intendencia. El Licho, que era la esposa de Marco Antonio Herrera Guido, que era la que se encargará de ordenar el material que había de la biblioteca. A él, Álvaro Ochoa, y a un servidor. Al otro día me vine de Zaguayo, tempranito. A Zamora, ahí empecé y me aventuré en el Colegio de Michoacán. De principios de enero del 79. Después me enteré que efectivamente en noviembre y diciembre estuvieron ahí don Luis, don Francisco, Álvaro Ochoa, don Manuel y Licho. Subsistiendo de un sueldo que les pagaba el Colegio de México. El Colegio de México, como fue el alma mater de la creación del Colmix, que administró un recurso que dio la subsecretaría, que administraron en el Banco del Atlántico. Y que tuve después que hacer un cheque por el saldo que eran 125 mil pesos, para reintegrárselos al Colegio de México. Entonces yo cuando llegué ya estaba instalado todo en el Madero 310, que fue la primera casa del colegio. De hecho eso pasó de noche para mí porque yo, como estaba estudiando en Jiquilpán, yo entraba a las 3 de la tarde a estudiar. Entonces mi horario en el colegio era por las mañanas. Yo me tenía que ir a las 2 de la tarde. Entonces esos actos fueron por la tarde. Insisto, yo estaba inmerso más bien en ver cómo hacerle para no fallarle a Álvaro Ochoa Serrano en la administración. Y todo eso para mí lo dejé con un poco de lado. Pero sí tengo presente las personas que estuvieron ahí alentando a don Luis. Tengo presente que efectivamente la labor de Francisco Miranda fue fundamental. En la que se apoyó Luis González para conseguir, por ejemplo, la Casa de Madero. Para conseguir que en Zamora un poco entendieran lo que era el colegio. Y por lo tanto le dieran las puertas. Y se contó con la ayuda de Alberto Valdés. Por supuesto que fue parte importante de que el colegio se quedara aquí, en Zamora. Y también estaba enterado que don Luis González, cuando las prácticas previas a la creación del colegio, allá en la Ciudad de México, cuando él expuso el proyecto y lo apoyaron, todos querían que pensaba en Morelia para poner ahí el colegio de Michoacán. Y él fue muy claro a decir que en Zamora. Cuando le preguntaron por qué Zamora, porque una de las razones que dio es que era algo así como una de hombres ilustres. Era una sociedad que tenía las condiciones para albergar un centro de este tipo. Desde Zamora en Morelia estaría el colegio condenado a moverse en la política que luego la observaría y no lo dejaría cumplir con sus fines. Por otro lado, también él manifestaba que estaba a dos horas de Guadalajara, dos horas de León, dos horas de Guanajuato, dos horas de Morelia, que eran los centros de acopio de material para los investigadores del colegio. Aparte contaba con la tranquilidad de la provincia. Y eso permitirá que los investigadores, los profesores, los alumnos, no se distrajeran de las cuestiones mundanales que sí tenía Morelia, por ejemplo. Cada que llegaba alguien, todo el mundo estaba esperando a qué hora le daba el Zamorazo. El Zamorazo, pues, se supone que es añorar la urbe de donde venían la mayoría, que es el Distrito Federal, añorar seguramente el trajín y añorar otras cosas que eran muy normales, como no había cines, no había teatro, no había foros donde ellos pudieran vivir de esta parte que dan las ciudades. Pero a cambio, Don Luis González creía que se compensaba muy bien con esa tranquilidad que requiere un científico para formarse y para formar nuevos científicos. Como era la comunidad muy pequeña, a los doctores que llegaban en aquel tiempo, quizás un poco por irreverencia de nosotros, o quizás por la confianza que nos brindaban, a ninguno le dábamos a usted. Y recuerdo que en alguna ocasión, en una posada que organizábamos allá en el colegio, en esa convivencia que se hace, de pronto se atarecieron César Moeno y Jan Miller. Se parecían poder contratar a una banda que administró ahí la posada. Ese es un ejemplo de actos que emergen de una comunidad pequeña que está totalmente compenetrada. Las reuniones sociales, normalmente si había un acto oficial, alguna comida, después eso terminaban en la casa de cualquiera de nosotros, porque no pasábamos de 10, cuando mucho 15, cabíamos en cualquier casa. Y estoy hablando de todos los niveles de los trabajadores. En aquel tiempo Jan Miller era el gurú del Centro de Estudios Rurales, y César Moeno era de las primeras generaciones de estudiantes. Después me di cuenta, bueno, él me platicó. Yo le pregunté, ¿qué relación tienes tú con Blanco Moeno? Aquel señor de los comentarios mordazos, el puro. Era su tío, me dijo, se me dijo. En Conaculta trabaja, el doctor César Moeno. La verdad no, la verdad no. Para mí fue una agradable aventura. Fui conociendo efectivamente lo que era el colegio. Y se me pasó una anécdota que para mí ha sido fundamental. En un principio, algunos fines de semana, yo me iba a Guadalajara a comprar libros para la biblioteca. Todo el mundo que salíamos, regresábamos el lunes con lo que habíamos podido conseguir. Y un sábado que estaba ahí en el colegio, yo vivía en Enocotlán en aquel tiempo. Pero no me casaba. Vivía en Enocotlán, me venía a Zamora, Jiquilpan, Zaguayo, era hacer mi recorrido. A Jiquilpan, en Jiquilpan a estudiar, Zaguayo a Pernoctar, a Zamora a trabajar y a Enocotlán los fines de semana. Entonces estaba yo arreglando los libros que había comprado y que había ido a Gráfica Nueva, que fue también la imprenta primera que le echó la mano al colegio junto con FIMAX de Morelia. Gráfica Nueva de Guadalajara, de Juan Francisco González y FIMAX de Morelia. Y escuché yo ruido ahí en el patio cuando estaba en el colegio. Salí porque era muy común que alborechaba fuera con sus niños. Y entonces estaba él con Don Luis González y con una señora. Entonces me dice Don Alfonso, porque si me hubiera dicho Don Alfonso. Te presento a la maestra Armida de la Vara, esposa de Don Luis. En ese momento me impactó muchísimo porque Armida de la Vara fue de las personas que yo leí en la primaria, junto con Enrico González Martínez. Hace lectura me gustaban mucho de esos dos, de Enrico González Martínez y Armida de la Vara. Para mí fue transportarme a otro mundo, conocer en carne y hueso a la mujer que me emocionaba con sus escritos. En ese momento me pareció más importante que Don Luis. Todavía no tenía yo idea cabal de que la calidad de persona que era Don Luis, y la calidad de investigador, de los conocimientos que se acumulaba, y sobre todo de su calidad humana y de cómo hacía fácil que uno se interesara por las cuestiones científicas, por la historia, porque tenía una forma de escribir muy amena, que no te suelta, no te suelta. Pero en ese momento lo que me impactó fue conocer a Armida de la Vara. Y recuerdo que cuando me fui para Ocotlán, fue mi plática en la familia, con los amigos, y conocí a Armida de la Vara. Y regresando así, pensaba yo que me iba a quedar mucho tiempo en el colegio. No, me fue gustando, pero yo no creí que fueran dándose las condiciones, porque incluso hubo oportunidad de irme a trabajar a la Siderúrgica Lázaro Cárdenas. Me ofrecieron un buen trabajo allá, muy bien remunerado. Me lo ofrecieron dos veces. La primera vez fue terminando yo de estudiar, y yo decía que tenía que tener un poco más de experiencia. También ofrecieron trabajo en un hotel de Jiquilpano, dando clases. También fue un argumento. Me pareció que sería un fraude si terminando de estudiar inmediatamente me incorporaba como maestro, como iba a la Siderúrgica. Como al año, los años me volvieron a insistir, pero para entonces ya había ganado el colegio. Ya entendía perfectamente lo que era el colegio. Ya estaba yo convencido de que tenía que quedarme ahí. Convencido por todo lo que me ofrecía el colegio, por todo lo que era el colegio. Pero sí me quedé con un poco de que tenía yo... Tenía que haberme ido a la Siderúrgica, yo decía. Fue un tiempo corto que estuve con ese problema interno. Pero después, pues bueno, entendí que tomé la mejor decisión. Afortunadamente, aquí estoy. Efectivamente, en tiempos de Don Luis, era una forma muy casera de trabajar. Porque así se le permitía la Administración Pública Federal. Era un solo informe al año que se hacía. Y se hacía no porque lo exigiera a nadie, simplemente porque estaba en los estatutos del colegio, que tenía un informe anual a la Junta de Gobierno y a la Asamblea, que estaba compuesta por el CONACY, el Gobierno del Estado, el Nacer de Michoacán, el CIESAS, que antes fue CICINA, el Colegio de México y la Secretaría de Educación Pública. Era un solo informe anual y no había tantos controles, efectivamente. Había cierta discusión para manejar el recurso. Había una premisa sobre la que se trabajó mucho tiempo, lo que entró salió. No era así de simple, simplemente. Sí se hacía una relación detallada de los ingresos, de los gastos, a qué rubros afectaron los gastos, a qué actividades. Eso yo creo que también fue de las cuestiones que permitió que el colegio se fortaleciera, porque no entró en una especie como de camisa de fuerza, sino que se le permitió, como los niños, caerse, darse afrentazos, cortarse en pie, para ir aprendiendo. Entonces fue lo que permitió. Esa felicidad que había permitido que el colegio creciera con más fortalezas. Y sí, efectivamente, empiezan a cambiar los gobiernos, empiezan a haber más controles, que empiezan a trastocar la vida interna, porque sí nos acostumbramos a ser como muy libres. Yo siempre fui de la idea de que, bien o menos en esa área de felicidad que nos daba el gobierno, hasta donde no lo permitieran. El día que nos decían, ya no puedes dejar de hacer esto, o tienes que empezar a hacerlo ya, en ese momento abandonábamos la práctica vieja. Pero siempre fue de la premisa, hasta donde nos daba, no venos en ese, de venirse a felicidad, que también hacía atractivo que se venía la gente de fuera del colegio, con investigadores, porque luego platicabas con ellos y decían, el colegio es otra cosa. Es otra cosa por eso y por el sello que le puso Luis González. Sello que trató de mantener a Andrés Libra, pero que ya con él empezaban un poco los controles, y que la doctora Bici también se resistió hasta donde pudo, pero ya al final de su periodo ya era más presión de parte de la Secretaría de Hacienda, de la función pública. Afortunadamente, todo esto, insisto, lo pudo restir el colegio porque se fortaleció durante los primeros años, y sobre todo cuando estuvo Agustín Jacinto en la Secretaría General, que tenía forma de duro, todo el mundo decía que ya sabía la respuesta de Agustín Jacinto cuando iba a pedir algo, la primera respuesta de la premisa era no. Pero también todo el mundo sabía que insistiéndole y haciendo el planteamiento adecuado, finalmente sí había una atracción, pero sí era un poco de mano dura. Y yo creo que también en ese tiempo hubo molestias por la forma de ser Agustín Jacinto, pero a la distancia creo yo que también fue parte de una fortaleza que fue que tenía en el colegio, se requería un contrapeso. La bonomía de Luis González tenía que tener el contrapeso de la mano dura de Agustín Jacinto, y insisto que creo que Agustín Jacinto lo entendió incluso hasta de más, porque todo el mundo sufrió los estragos de la forma de ser de Agustín Jacinto, pero también al final de cuentas todo el mundo reconocía que se requería de esa forma de administrar, y eso fue lo que también quizás a mí me ayudó bastante para ir aprendiendo, porque no estuve todo el tiempo en la administración, hubo un tiempo que estuve en la biblioteca, concretamente encargado de la hemeroteca del colegio, que recién empezaba. Hoy ya estaba encargada de responsable Esperanza Vega Méndez, que fue esposa de Heriberto Moreno. Eso también fue lo que poco me sirvió para afianzarme más mi filiación con el colegio, porque a la par que estaba ordenando todos los materiales que llegaban de las bibliotecas donadas, por don José Ramírez Flores, etc. Primero, el chabón ojo. Ahí incluso encontré mucho material de Ocotlán, realmente Ocotlán, y hice mi pequeño bloquecito de la historia de Ocotlán, de San Agustín, que es de donde realmente yo nací. Yo recuerdo muy bien que cuando llegaba a la escuela, en la tarde, había esta formación intrínseca que se da de convivir con estas personas. Yo la manifestaba, mi comportamiento ahí en la escuela. Incluso era presentar trabajo. Yo tomaba como guiones los trabajos de Luis González, de Álvaro Ochoa. Entonces, eso me fue fortaleciendo mucho. Me sirvió mucho este tiempo que estuve ahí en la biblioteca. Bastante, porque además me también desafané de las prisiones administrativas, pero tuve que regresar y aquí estoy. La función pública nació como un ente controlador, pero de meras funciones, no de cuestiones que tuvieran que ver con presupuesto, con plantillas de personal. Hubo un cambio, no sé a quién se le ocurrió a nivel federal, en el que todas las funciones que tenía la Secretaría de Hacienda se las pasaron a la Secretaría de la Función Pública. Entonces, los trámites se vuelven más engorrosos, para nosotros más difíciles, porque tú ya más o menos conocías a la gente de la Secretaría de la Hacienda y era un servicio integral, desde que necesitas todo el trámite hasta que te lo aprobaban. Digo que te lo aprobaban porque normalmente no lo negaban. Entonces, cuando se paran funciones, y algunas las absorbes, o todas las que tienen que ver con servicios personales, que es el grueso del presupuesto del colegio, que se van a la Secretaría de la Función Pública es donde se nos complican a nosotros las cosas. Es donde ya deja de haber crecimiento, por ejemplo, de la plantilla. Hay un estancamiento del crecimiento y es desde entonces cada año que pasa más difícil, a tal grado que, por ejemplo, plazas administrativas, seguramente que tendremos 10 años que no nos dan una plaza administrativa. Y al contrario, cada año sale un decreto de reducción del gasto, que implica también reducción de plazas, que las hemos más o menos sorteado. Es una medida general, pero en el caso del colegio, como está en el sector de ciencia y tecnología, hay una cierta protección, que nos evita que nos golpeen tan duro, pero también así recibimos los golpes. Pero en las instancias centralizadoras, no es que no lo entiendan, simplemente que es la política de ellos. Sí, no entiendo que eres político. Que bueno, te felicito, pero eso no implica que te tenga que dar ni más presupuesto ni más plazas. Esta sobrecarga que tiene ahorita acumulada el personal en otro tipo de centros, quizás fuera provocadora de problemas. Aquí no, porque aquí sé que sé con ese espíritu de que lo importante era la pertenencia a el Colegio de Michoacán. Yo siempre he dicho que eso es lo que nos ha hecho sobrevivir. Todo individuo requiere de ser reconocido en todos los ámbitos y por lo tanto ser parte de pertenecer a un grupo, a una familia, a un núcleo. En el caso de nosotros, no es cualquier núcleo, es el Colegio de Michoacán. Como bien lo han dicho, es primera institución de educación superior que sale del centro de la República. Hay imágenes en semejanza del Colegio de México. Entonces no es cualquier cosa. Desgraciadamente, a estas alturas en Zamora, todavía no se tiene un real conocimiento de lo que es el Colegio de Michoacán. Ya muchos sí lo entienden. Otros no lo entienden, pero lo dejan pasar. Y otros que no lo entienden, pero cuestionan, que también es válido. Pero es más válido cuando cuestionan con fundamentos, no cuando cuestionan más por cuestionar. Por ejemplo, cuando dicen que el Colegio de Michoacán tiene más presupuesto que el municipio. Ese es un mito. Pues sabemos que no es cierto. Y cuando dicen que si el vehículo nuevo que acaba de comprar el colegio, mejor se lo hubieran dado a no sé qué comunidad. Quizás en la cuestión de la impartición de la justicia sea concebido así. Pero la misión pública no se maneja de esa manera. La misión pública te da recursos etiquetados. Y si a ti, al colegio no se te permite comprar un vehículo, por ejemplo, no significa que ese dinero se lo den a otra persona. O te lo gastas tú. No se lo gana nadie. Eso nosotros lo entendemos. La mayoría de la gente no lo entiende.